¿Tiene algún mensaje para los grupos feministas que se están manifestando aquí afuera, sobre todo en el contexto de que esta semana ustedes hicieron alicaciones y por ahí hubo pergiversaciones? Sí, todo nuestro respeto para el movimiento feminista. Nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, para que no haya violencia. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios. No es nuestro propósito ofender a nadie. Me pronuncio en favor de las mujeres, en contra del feminicidio. No se van a modificar las leyes para aminorar castigo a delincuentes. Estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres. Y no quiero que quede ninguna duda sobre eso. Es lamentable. Tengo que andar cuidando lo que digo. Ahora por eso hablo hasta más despacio. De por sí no hablo de corrido. Pero ahora tengo que cuidarme. Porque si digo una S de más, o me como una S, soy Teper Trendy Topic. Soy Teper Trendy Topic. Claro, no es la gente. Son los robots. Porque vaya que gana dinero Twitter. Vaya que gana dinero Twitter. Con eso. Sería muy bueno que cuando menos informaran. ¿Quién pompo? O sea. ¿Por qué se les diga el tema? Uno de los puntos. ¿Me prestas en mi mano? Uno de los puntos. Soy Frida Guerrera. Uno de los puntos que... Que desgraciadamente durante todos estos años se ha vivido en este país para que se tergiversen justamente los mensajes. Es la falta de claridad justo en esos mensajes. ¿Por qué no existe una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? ¿Cuál es la postura del presidente hacia nosotras las mujeres? En este año se ha pronunciado dos veces el gobierno federal por el tema del feminicidio. Ya me manifesté. Estamos en contra del feminicidio. No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz. Cuando se da a conocer la posibilidad de un cambio en el marco legal para modificar los tipos de feminicidio, en la mañana de ese día opiné que eso se tenía que parar. La verdad, ofrezco disculpas por decir que sí es importante lo del feminicidio, pero ya estoy viendo cómo esa va a ser la nota. El feminicidio. Y no, porque fue una manipulación. Entonces no tengo ningún problema de conciencia. Nosotros venimos de la lucha social. Yo no soy un fifí. Yo llevo más de 40 años luchando por causas justas. Entonces no soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma de que se reduzca la violencia y que no se agredan las mujeres. Concretamente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué no dedicar un día a la semana para hablar del tema? Porque es un tema de emergencia nacional. El 8 de marzo del año pasado fue para mí lo mismo que se veía o se venía viendo de todos los gobiernos porque un patio central donde estaba el presidente con algunas mujeres o con algunas personas. Yo estuve en ese desayuno y yo me imaginé que iba a ser otra cosa ese desayuno. Primer desayuno de este gobierno nuevo en el que en efecto se apostó a un cambio. ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Por qué de verdad no se contempla la posibilidad de crear una fiscalía especializada para el tema del feminicidio? El tema del feminicidio, el tema de la aparición está plagado de corrupción. Hay tratados internacionales firmados por el Estado mexicano que se violentan todos los días en el país en el tema del feminicidio. Pero de verdad que el mensaje claro a las mujeres de parte de este gobierno sea ese, hacer las cosas diferentes a lo que se ha venido haciendo. Te repito, todos los días, me atiendo el problema. Y no estoy solo preocupado, estoy ocupado. Y no es el análisis de la realidad o administrar el conflicto, el problema, el sufrimiento de la gente, en este caso de las mujeres. Yo soy un transformador. Ya organizaciones para la defensa de las distintas causas, expertos, especialistas, el nuevo discurso neoliberal de la visibilidad, de las políticas públicas, son atendidas por nosotros, pero nosotros tenemos un propósito central, que es el de luchar para que no haya desigualdad. Y no es de las hombres contra las mujeres. Pero tenemos que tener claro que el tema del feminicidio es un tema especial. Eso es justamente lo que la gente allá afuera está esperando que usted haga, que haya ese interés real del tema específico del feminicidio. No que venga la secretaria de la mujer, no que venga la poradín, no que venga. No, que usted diga un día de una respuesta directa. No basta con lo que estoy diciendo. Bueno, para ver el mensaje para el feminicidio. Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos, se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres, es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro, es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. Cinco, se tiene que respetar a las mujeres. Seis, no agresiones a mujeres. Siete, no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho, castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Entonces, diez, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México. ¿Ya? Gracias, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.